Hola, buenas. Hoy vamos a ver otra posibilidad más de Twitter, algo que nos puede ayudar a gestionar nuestra cuenta de Twitter. Algo que parece muy obvio, pero puede que alguno de vosotros aún no conozca. Muchas veces nos llegan demasiadas notificaciones, pues porque nos han etiquetado en alguna foto o han incluido nuestra cuenta de Twitter y hay conversaciones muy largas y, bueno, no queremos formar parte de ellas o no queremos recibir tantas notificaciones y hay maneras de lograrlo. En otro videotutorial anterior ya habíamos visto cómo podíamos silenciar palabras, podíamos silenciar hashtags o podíamos silenciar a usuarios. Vamos a ver hoy cómo podemos silenciar esas conversaciones. Si vamos a nuestras notificaciones, por ejemplo, si vamos a nuestras notificaciones, por aquí tengo una que como han compartido un recurso muy bueno, pues la gente no para de comentarlo. Entonces, no dejan de llegar notificaciones. Voy a él, pincho en él y como podéis ver, me han etiquetado. ¿De acuerdo? Ya pinchando desde la notificación, como había dicho, pinchando en él, aquí ya vamos a poder ver que me permite eliminar la etiqueta de la foto, ¿de acuerdo? O silenciar a la persona, pero bueno, a la persona no la quiero silenciar. Puedo eliminar la etiqueta, eso va a hacer que me dejen de llegar notificaciones, o pinchando y yendo adentro de la propia publicación veréis que aparece otra opción, silenciar la conversación. No elimino la etiqueta si no quiero, pero silenciar la conversación hace que no me lleguen notificaciones. Y esas serían las posibilidades, eliminar la etiqueta de la foto o silenciar las conversaciones. Eso ya depende de cada uno, del interés que tengan una cosa u otra. Personalmente nunca lo he hecho, pero bueno, son opciones que están ahí. A veces nos etiquetan personas que no conocemos, que no nos siguen, que no seguimos. Y bueno, puede ser una opción si lo estimamos oportuno. Simplemente para que se sepa que es una posibilidad que está ahí y bueno, pues quien quiera aplicarla, pues ahora ya sabe cómo hacerlo, si no lo sabía. Muchas gracias.